Buenas tardes, soy María José Sánchez, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y directora del Registro de Cáncer de Granada. Voy a compartir con vosotros una presentación y vamos a centrarnos en lo que sería la nutrición y el cáncer, contando las últimas evidencias que hay del estudio europeo EPIC, Estudio Prospectivo Europeo de Nutrición y Cáncer. Lo primero que tenemos que resaltar es que el cáncer es un problema de salud pública. Según las últimas estimaciones de la inciencia de cáncer en España, se diagnosticaron 277.000 casos nuevos de cáncer en España, siendo la mayoría en hombres. Se sabe desde hace tiempo que aproximadamente el 90 al 95% de las causas del cáncer se deben a causas exógenas, mientras que solo el 5 o el 10% se va a deber a causas genéticas. Dentro de las causas exógenas, pues parece que la dieta, el alcohol, la obesidad y otros factores medioambientales tienen un papel importante y en ese contexto y ante la controversia que había en relación con el papel de la dieta y el cáncer, nace el proyecto Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutrición y Cáncer, cuyo objetivo era estudiar la relación entre la dieta, el estado nutricional y los estilos de vida y otros factores ambientales en relación con la incidencia de diferentes tipos de cáncer. Está la página web del Estudio EPIC, que está coordinado en este momento por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer y también por el Imperial College de Londres. La corte está formada por 521.000 personas de 10 países europeos, 23 centros, que todos tienen la característica de tener asociado un registro de cáncer de población. España es uno de los países que participa, con 41.440 participantes. Dentro de España, el estudio está coordinado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, por el Instituto Catalán de Oncología y participan sujetos de distintas áreas geográficas, Asturias, Granada, Guipúzcoa, Murcia y Navarra. Como comentábamos antes, 41.000 participantes, aproximadamente unos 8.000 por región y de edades, pues los hombres de 40 a 69 años en el momento del reclutamiento y las mujeres de 35 a 69 años. ¿Y qué hicimos con ellos en el momento del reclutamiento? Pues como el objetivo era dieta y cáncer, lo que hicimos fue medir la ingesta dietética a través de una entrevista individual sobre el consumo habitual de alimentos en una semana tipo del año anterior, utilizando la historia de dieta. Aproximadamente la entrevista duraba una hora, se hacía por personal entrenado y se preguntaban sobre 600 alimentos, bebidas y sobre 150 recetas habituales en las regiones participantes. Además, se valoraban las porciones utilizando un álbum fotográfico con 35 fotografías de alimentos y de recetas con las raciones habituales de consumo. Como queríamos estar seguros de que la dieta la estábamos midiendo bien, pues para solventar problemas que había habido con estudios previos, lo que se planteó fue calibrar los métodos de medición de la dieta y en el 8% de los sujetos de corte se hizo el método de recuerdo de la dieta de 24 horas. Además de conocer aspectos relacionados con la dieta, también estábamos interesados en tener información sobre otros estilos de vida y sobre medidas antropométricas. Por ello, se preguntó sobre el consumo de tabaco y alcohol a lo largo de la vida, la historia reproductiva de las mujeres, antecedentes médicos y quirúrgicos, actividad física, nivel socioeconómico, etcétera. Y a las personas se les midió la altura de pie y sentado, el peso y la circunferencia de cintura y cadera. Además, se sacaron muestras de sangre que se encuentran congeladas en contenedores de nitrógeno líquido a menos 180 grados. La mitad de las muestras, por ejemplo, en el caso de la corte de Granada, están en la IAR, en Francia, en Lyon y la otra mitad están en el biobanco de Granada. Este es un poco el esquema de lo que se hizo entre los años 93 y 96. Se hizo el reclutamiento de las 521.000 personas con el cuestionario de dieta, cuestionario de estilo de vida, las medidas antropométricas y las muestras de sangre. Luego, a partir de ahí, cada año se va haciendo un seguimiento para conocer qué personas desarrollan cáncer, cuál es el estado vital, de qué mueren, si están vivos o muertos, cuáles son las causas de muerte y también si ha habido cambios en los estilos de vida. A partir de ahí se van haciendo distintos análisis de datos para dar respuesta a los distintos objetivos del proyecto. Como digo, se hace el seguimiento de la corte, se hizo una entrevista telefónica a los tres años del reclutamiento para ver si había habido algunos cambios en la exposición a factores relevantes y también si habían sido diagnosticadas las personas de algún problema nuevo de salud, de diabetes, hipertensión, infarto, etc. Lo que hacemos es cruzar cada año la base de datos de EPIC con la base de datos del registro de cáncer y podemos conocer cuál es la incidencia de cáncer y si cruzamos con otras bases de datos podremos conocer la incidencia de otras enfermedades crónicas. La información de las personas con cáncer la vamos a obtener de los registros de cáncer de población y la información sobre las defunciones pues la obtenemos fundamentalmente del Instituto Nacional de Estadística y también del Índice Nacional de Defunciones. ¿Qué ha pasado? Pues que si vemos los datos de 1994 hasta el año 2016 se habían diagnosticado más de 96.000 casos de cáncer tras 20 años de seguimiento de esta corte. Y si vemos cuáles son las previsiones para el próximo año, para el 2021, pues se prevé que se hayan diagnosticado casi 101.000 casos nuevos de cáncer tras 25 años de seguimiento y esto nos permitirá seguir trabajando con hipótesis etiológica y preventiva en relación con los cánceres más frecuentes, pero también nos va a permitir trabajar, empezar a trabajar con cánceres raros. En total en este proyecto se han publicado más de 1.500 publicaciones científicas desde el año 1992 se hicieron las primeras publicaciones metodológicas hasta el año 2020. En esta diapositiva tenéis una última revisión de la dieta como causa del cáncer con las principales aportaciones que ha hecho este estudio. Está publicado en el 2018 y es una revista que está en español y que podéis consultar si os interesa. Por cuestión de tiempo nos vamos a centrar en algunos cánceres, por ejemplo los cánceres más frecuentes, vamos a hablar del cáncer de mama. Este estudio se publicó en el año 2016 en relación al consumo de fruta y verduras, si estaba asociado o no con el desarrollo de cáncer de mama. Y lo que vemos es que el alto consumo de verduras se va a asociar a un menor riesgo de cáncer de mama, sobre todo en aquellas mujeres que tienen cánceres de mama con receptores hormonales negativos. Por otro lado, en relación al consumo de fibra, ya sabemos que la fibra va a ser un factor de protección en relación al cáncer colorectal, luego lo comentaremos, pero también se ha visto que una dieta rica en fibra y sobre todo la fibra procedente de las verduras se ha asociado con un menor riesgo de cáncer de mama. Es decir, a medida que las mujeres consumen más verduras y por tanto más fibra procedente de estas verduras, pues vamos a ver que hay una disminución del riesgo de desarrollar cáncer de mama. En relación a la grasa saturada, ya había estudios en décadas anteriores, pero con el estudio de PIS se observa una asociación positiva entre el consumo de grasa saturada y el cáncer de mama. Es decir, un alto consumo de grasas saturadas va a conllevar un mayor riesgo de cáncer de mama en relación a las mujeres que consumen poca grasa saturada. Si vemos la interacción entre el consumo, hemos dicho que la fibra protegía y la grasa parece que aumentan el riesgo, pues si vemos en esta diapositiva que las mujeres que tienen una alta ingesta de fibra y una baja ingesta de grasa, es decir, la situación ideal, pues tienen menor riesgo de desarrollar cáncer de mama con respecto a las mujeres que tienen una alta ingesta de grasa y una baja ingesta de fibra. En relación al alcohol, en general, el alcohol para la prevención del cáncer en general es un factor que se considera un factor de riesgo y en este sentido podemos ver una asociación positiva entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama. Por cada 10 gramos día de incremento de la ingesta de alcohol aumenta un 3% el riesgo de desarrollar cáncer de mama. En relación a la dieta mediterránea, específicamente para cáncer de mama, se sabe que tener una alta adherencia a la dieta mediterránea, es decir, seguir el patrón de dieta mediterránea, se va a reducir el riesgo de cáncer de mama en un 6%. Y en relación a la obesidad, el comportamiento es diferente entre las mujeres pre y post monopáusicas. Parece que en las mujeres pre menopáusicas la obesidad no va a aumentar el riesgo de cáncer de mama, aunque no se conoce bien los mecanismos de ni siquiera la plausibilidad biológica, pero para las mujeres post menopáusicas está claramente demostrado que la obesidad abdominal va a aumentar el riesgo y que este efecto se va a modificar según consumo de terapia hormonal sustitutiva o no. En relación a la actividad física, la actividad física va a ser un factor de protección para el desarrollo de cáncer de mama, especialmente en este trabajo que se publicó en el año 2007, especialmente la actividad física que se desarrollaba en las tareas domésticas parece que reduce el riesgo de cáncer de mama en las mujeres reactivas, un 19% en las post menopáusicas y un 29% en las pre menopáusicas. En relación al consumo de tabaco, pocas personas asocian el consumo de tabaco con el desarrollo de cáncer de mama, pero está claro que las mujeres fumadoras o esfumadoras tienen un 15% de más riesgo de desarrollar cáncer de mama con respecto a las mujeres que nunca han fumado y esto también es válido para el tabaquismo pasivo. En relación a las vitaminas antioxidantes, parece que las concentraciones altas de beta caroteno y alfa caroteno en plasma se van a asociar con un menor riesgo de cáncer de mama, sobre todo en las mujeres que tienen receptores estrogénicos negativos. Con respecto a la ingesta de folato, esta es una diapositiva que incluye un artículo más reciente, pero ya lo hemos comentado antes, la ingesta de folato va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y en realidad lo importante no es sólo hablar de determinado nutriente o determinado alimento, sino que se está trabajando ahora con lo que son los estilos de vida y en este sentido este artículo publicado en 2014 trabaja con cinco estilos de vida, mantener un peso normal, dieta saludable, limitar el consumo de alcohol, realizar actividades físicas y no fumar. De forma que un score de más de 16 puntos, es decir, seguir cuatro estilos de vida saludables con respecto a menos de 10 puntos, va a reducir el riesgo de cáncer de mama en un 26%. Estas son las evidencias del World Cancer Research Fund del año 2017 recogiendo el nivel de evidencia para ver qué factores aumentan o disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer de mama en mujeres pre y post menopáusicas, pero además incluyendo el nivel, como digo, el nivel de evidencia. Para finalizar, vamos a hablar un poquito de lo que sería, de la evidencia que hay en relación al cáncer en su totalidad. Vemos claramente que el consumo de fruta y verduras va a disminuir en un 3% por cada 200 gramos de consumo al día, es decir, por cada ración de fruta y verdura que tomamos al día vamos a disminuir nuestro riesgo de desarrollar cáncer. Ya sabemos que hay una asociación importante entre el consumo de alcohol y el desarrollo de cáncer para la prevención primaria del cáncer, es decir, para prevenir la aparición de cáncer. La recomendación del Código Europeo contra el Cáncer es no consumir nada de alcohol y en Europa sabemos que un 10% de los casos de cáncer en los hombres y un 3% de las mujeres se pueden atribuir al consumo de alcohol y que este porcentaje es mayor en España, es decir, en España un 15% de los casos de cáncer en los hombres se pueden atribuir al consumo de alcohol. En relación al consumo de tabaco, esto está claro, supone el 35% del total del cáncer, es decir, si la población no fumara evitaríamos el desarrollo de un 35% del total del cáncer y este peso va a ser mayor para algunos cánceres como el cáncer de pulmón y laringe en el que puede ser aproximadamente de un 80% o el cáncer de faringe con un 10%. En relación a la dieta mediterránea, lo veíamos para cáncer de mama específicamente, pero en general la adherencia o seguir el patrón de dieta mediterránea protege frente al desarrollo de cáncer, sobre todo de aquellos cánceres que están asociados al consumo de tabaco. Parece que un 5% de los cánceres en los hombres y la mitad, un 2,5% en las mujeres, se podrían evitar si toda la población tuviera una dieta mediterránea. Por lo tanto, os he contado de algún modo la evidencia en relación con el cáncer de mama y con el cáncer en general, los resultados del estudio EPIC, pero constituir y seguir a este cohorte de 521.000 personas en las que ya se han desarrollado 105.000 casos de cáncer, pues ha representado y representa un gran esfuerzo tanto de recursos humanos como de recursos económicos. Este proyecto tiene una información muy detallada recogida y un gran banco de muestras biológicas que hacen que sea uno de los estudios epidemiológicos prospectivos más amplios del mundo. En este momento, en el marco de proyectos de investigación, estamos realizando nuevas medidas de la exposición para ver si las personas han cambiado su estilo de vida o si han desarrollado alguna de las enfermedades. Y estamos volviendo a hacer la historia de dieta, la medición de los estilos de vida, las muestras biológicas y la medición de la medida antropométrica. Deciros que este proyecto es una oportunidad única para la investigación científica para poder estudiar la relación etiopatogénica de la dieta y otros factores ambientales y de estilo de vida en relación con el cáncer y las interacciones con factores genéticos, metabólicos y hormonales. Y que, por tanto, es un estudio de referencia internacional abierto a lo que es toda la comunidad científica. En último lugar, solo quería daros algunas claves de lo que son las recomendaciones para los supervivientes de cáncer. Todo lo que hemos dicho que vale para la prevención del cáncer también nos va a servir para prevenir una recaída recidiva o un segundo tumor primario. Es decir, las recomendaciones que hay para las personas que han sobrevivido a un cáncer son tener un peso saludable, estar físicamente activo, comer más cereales integrales, verduras, frutas y legumbres, evitar las bebidas azucaradas y limitar el consumo de comida rápida y otros alimentos procesados ricos en grasa, almidones o azúcares, limitar el consumo de carnes rojas y evitar las carnes procesadas y el consumo de alcohol. Y nada más. Gracias por vuestra atención y si queréis profundizar en alguna cuestión más, pues en esta diapositiva tenéis mi correo electrónico y me podéis consultar lo que queráis. Muchas gracias. 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 Gracias.